Quiero que la gente esta noche, los cristianos, vamos a disfrutar hasta las 5 de la mañana. Hasta las 5 de la mañana. Venga, dice. ¿Qué hiciste? ¿Qué hiciste? ¿Qué hiciste? ¿Qué hiciste? Abusadora. 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 ¿Qué hiciste? ¿Qué hiciste? ¿Qué hiciste? ¿Qué hiciste? Abusadora. Abusadora. Cuando me dejaste, tú no me querías, yo vivía sufriendo, de noche y de día, yo vivía sufriendo, de noche y de día. ¿Qué hiciste? ¿Qué hiciste? ¿Qué hiciste? ¿Qué hiciste? Abusadora. una palminita también seguimos seguimos paramos Seguimos parando Seguimos parando Bueno, y esta canción, señoras Señoras y señores En vez de la trompeta, Daniel Prieto Daniel, cuando usted quiera, maestro Cuando la trompeta empiece Hacemos el balanceo por otro lado, ¿vale? Everybody, everybody Everybody, todo mundo Y canten conmigo, venga, canten conmigo Yo sé bien que estoy afuera Pero el día que yo me muera Sé que tendrás que llorar Dice Bueno, bueno Qué triste Esta zona, esta zona de aquí está muy bien Está muy bien esta zona por aquí Pero esta zona por aquí no nos oigo cantar nada, ¿eh? No nos oigo cantar, no, venga Venga, miradlo de nuevo, a lo de nuevo Vamos a cantar más fuerte, señores La gente de atrás, del fondo también Everybody, griten conmigo Venga, dice así Yo sé bien que estoy afuera Pero el día que yo me muera Sé que tendrás que llorar ¡Lizad! ¡Eso! ¿Cómo te digo yo? Sé bien que no me quisiste Pero vas a cantar más fuerte, pero vas a cantar más fuerte, y así te vas a quedar ¡Vamos! Con dinero y sin dinero Hago siempre lo que quiero Dime, me van a cantar más fuerte, y no tengo nada en mi realidad Y nadie que me completa Pero sigo sin el hombre Lo que sigo siendo yo ¡Que sigo siendo yo! ¡Que sigo siendo vos! ¡Que sigo siendo vos! Que sigo siendo el hombre, que sigo siendo el hombre, para comer, para comer, para comer, para comer, para comer, para guardar, para guardar, para comer, para guardar, para guardar, para comer, para guardar, para guardar, para la historia. Que sigo siendo, 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 guajote y gato, va. ¿Y cómo dice? ¡Para arriba, para arriba, para arriba! Y ahora todo el mundo, todo el mundo, todo el mundo, con los artistas, todo el mundo, y recibo. Con la mano arriba, con la mano arriba, con la mano arriba, con la mano arriba, y esta pieza no se mira. Señoras, señores, qué lindo, qué lindo. Daniel, aprovecha ahora para grabar el video. ¿Vale? Ahora, now, this moment, everybody with up the hand. Al arriba de la mano, arriba de la mano, arriba de la mano. Sube la mano, up, up, sube la mano. Entonces, todo el mundo, everybody, lleva, abajo, arriba, abajo, arriba, abajo, arriba, abajo, arriba, abajo, arriba. Una piel en el camino, me enseñó que mi destino, era rodar y rodar. ¿Cómo dice? Rodar y rodar, rodar y rodar. Después me dijo un bombero, que no hay que pegar dinero, que es el que sabe llegar. Por dinero, y sin dinero, hago siempre lo que quiero. Y mi panamá, me voy a ir. Y yo tengo todos mis reyes, y nadie que me cumpla. Y yo tengo todos mis reyes, y nadie que me cumpla. Y yo tengo todos mis reyes, y nadie que me cumpla. Para comer y guardar, para guardar, para guardar, para guardar, para guardar. Para la historia, y sigo siendo domic mesmo. Que sigo siendo, que sigo siendo, que sigo siendo gubestos yCCB. Vamos, 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 vamos Y yo lo puedo ver conmigo, compío Con la mano arriba, con la mano arriba Con la mano arriba, con la mano arriba Eso, así me gusta ¡Un abrazo!